¡Pump it up yo! ¿Qué tal? Soy Spire T, Joe Baby Girl, Joe Baby Boy del mix show de 40 principales esta noche. Segunda presentación en Casanova, lo pasé espectacular. Solamente la número 1 de Arauco con el que prende fuego en la pista. Recuerda, casanova www.casanova.cl. Saludos para el people, el oscurito y toda la gente que trabaja acá. Realmente Casanova en Arauco prende fuego a todo Chile y es la mejor. De parte de Spire T, Joe Baby Girl, Joe Baby Boy.